como primera aplicación tenemos vídeo download for twitter acá la tengo en vídeo voy a mostrarle ingresamos y tenemos la aplicación es una aplicación bastante simple que tiene acá para compartir bueno para dar nuestra calificación vídeos download y para pegar la url vamos a darle a pegar url vamos a arpear y vamos a apretar download después de esto necesitamos esperar que salga que pase el proceso igual a tenemos acá exactamente lo que es el vídeo que está en twitter si ustedes saben los vídeos de twitter son bastante difíciles de bajar acá nomás apretamos download no va a salir publicidad y el vídeo va a comenzar a descargar directamente desde twitter y nosotros vamos a poder ver acá el progreso de el vídeo que está bajando después de esto vamos a poder disfrutar de los vídeos porque nos permite también bajar directamente gif y vídeos esto es algo que nosotros por ejemplo entrando a twitter que lo tengo por acá vamos a entrar a twitter vamos a ver que yo he puesto dragon ball y he puesto vídeos y al momento de entrar al vídeo no tenemos la opción para descargar y si nosotros queremos descargarlo de alguna página de estas que descargan vídeos es un poco complicado a veces no nos deja ni tampoco los gif con esta aplicación como van a ver yo ya baje el el vídeo es un corto como un gif nada más miren acá está reproduciéndose y nosotros vamos a poder compartir en cualquiera de nuestras redes uno de los port más esperados siempre en android era gamba y esta vez gamba mobile nos da la facilidad de jugar gamba como el viejo clásico con algunas mejoras en nuestro dispositivo es bastante fácil como pueden ver estoy iniciando recién el juego para enviciarme no con mi con mi tanquecito como ustedes lo deben de haber hecho cuando eran pequeños jugando no en su computadora pero ahora nos da muchas ventajas como ven vamos a poder tener la mira donde nos va a decir dónde va a caer nuestro nuestro disparo nuestros ángulos y todo lo demás que se hace bastante fácilmente ya comencé me acercar un poco acá la pantalla en brasil me puedo mover acá puedo hacer así la distancia no acá puede hacer y puedo mover acá a ver a ver a ver a ver quiero darle ahí ahí nomás no y acá presionó para disparar es bastante simple ping ya le di un tiro certero esperamos no más acá nos dicen que tenemos por favor elige la otra arma puedes cambiar de armas ahora tienes más cosas diferentes el mamuteo ya no está como antes no uy me voy me estoy yendo para otro lado acá puedes apuntar muy bien no vamos a hacer el ángulo acá así 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 acá no ahí y vamos a cambiar el árbol por ejemplo acá voy a cambiar acá y me sale a disparar ves puedes cambiar de arma y ven acá le haces más daño acá ahora tu oponente también va a disparar así que hay que esperar y ver qué tal estamos hoy yo me estoy parado a mí mismo no me ha dado cuenta ven el juego es muy pero muy igual a lo que nosotros vimos en las computadoras hace muchos años es bastante fácil miren nada más tenemos que apuntar y matar acá yo me disparé a mí mismo así que he hecho un grave error pero ustedes no lo van a hacer así que disfruten lo no